El Hospital Eduardo de Redondo Dace y la Secretaría de Salud Local trabajan de manera articulada por brindar atención integral en salud a las personas que se encuentran internas en la Permanente Central de la Policía de Ayupar. Es así que un equipo médico se trasladó hasta el lugar para revisar a 120 reclusos que han estado presentando complicaciones de salud. Continuamos con nuestra misión que es llegar a las poblaciones más vulnerables. Hoy estamos en la Permanente donde encontramos una población que está sufriendo más que todo de problemas dermatológicos. Estamos brindando la atención con medicina general y estamos buscando todas las posibilidades para darle solución a esta problemática que ellos tienen de salud. El funcionario dijo que en articulación con la Secretaría de Salud Municipal y la Organización Internacional para las Migraciones OIM, por haber internos de origen venezolano, se les hará entrega los medicamentos para las patologías encontradas en la Permanente. Nuestra misión ya ha sido la directriz de nuestro alcalde, Elmedio Castro, que tengamos que brindarle la atención a las personas que la necesitan. Por eso no nos estamos quedando en las cuatro paredes de los centros de salud, estamos saliendo directamente a las comunidades, a los hogares. La Secretaría de Salud Local realizó desinfección del lugar como medida de prevención con el fin de evitar el contagio del virus COVID-19. Por su parte, uno de los voceros de los internos agradeció el gesto que ha tenido la institucionalidad con llevar la atención en salud a este lugar y pide que este tipo de jornadas se repitan. Agradecidos por este gesto de parte del hospital Eduardo Arredondo Daza, pues se acordamos de que somos humanos independientemente de los delitos que tengamos.